Losgruperos.net presentan Viernes 25 de Mayo En Espacio Discotec La Explosión Grupera Brindis El grupo que le canta al amor El Grupo Brindis Brindis Además Llega Liberación El grupo que libera tus sentimientos Liberación Liberación Industria del amor La única industria que no contamina Industria del amor Industria del amor Y la agrupación más buscada Los Fugitivos Fugitivos Los Fugitivos Primeros 500 boletos de preventa Solo 40 en boletosgruperos.com Lulutickets.com y lugares de costumbre Viernes 25 de Mayo Tienes que estar En Espacio Discotec